Es muy desafortunado su comentario, creo que el público ya se encargó de hacérselo ver. Estoy harta de tanta p***ada que me pasa. Yo creo que aprenderá a quedarse callada porque la verdad estuvo muy desatinada. No te quiero volver a ver. En el mundo del espectáculo, cuando hay interés, se puede mover el mundo entero. Y tal parece entonces que en el caso de la periodista Adela Micha, parece tener muy poca memoria de lo mal que se portó con la famosa Dinastía Pinal. Y es que recientemente se estuvo dando a conocer la noticia de que ella se encontraba realmente muy resentida por el hecho de que no le permitieron estar presente en el sentido homenaje en vida que le hicieron a Doña Silvia Pinal. Pero recordemos que fue en diciembre del año 2021 cuando esta famosa comunicadora estuvo advirtiendo que la primera actriz no tardaba en perder la vida. Ya no tarda en m***se, eh. Evidentemente, luego de esas declaraciones que se filtraron sin querer, nadie olvida ese polémico momento en el que la periodista estuvo buscando adelantarse a la primicia de la noticia sin pensar en las consecuencias. Tengo muchas entrevistas con ella. A que vayan armando algo, yo creo que ya se va a m***se. Y evidentemente, con razones obvias, la famosa Dinastía Pinal, luego de que se filtrara dicho video, no quieren ver ni en pintura a esta famosa periodista. ¿Quieres que le escriba o ya le...? Todo indica entonces que Adela Micha parece haber olvidado ese comentario tan particular y ahora le tocó recibir su merecido porque evidentemente estuvo siendo rechazada del homenaje de Doña Silvia Pinal. Pues a pesar de que ella quiso ofrecerse para adornar el famoso Palacio de Bellas Artes, su propuesta simplemente fue rechazada. Evidentemente, como cualquier periodista, Adela estaba buscando intentar cumplir con su deber y obviamente buscó asistir a este homenaje que se le hizo en vida a Doña Silvia Pinal. Pero desafortunadamente para ella recibió una respuesta negativa para hacer acto de presencia, pues al final a la familia Pinal no le importó el hecho entonces de que ella se hubiese ofrecido a pagar las flores del evento. Recordemos que recientemente se hizo tendencia el homenaje que estuvo recibiendo en vida Doña Silvia Pinal por su larga trayectoria artística, todo esto previo a su próximo cumpleaños. Homenaje que justamente estuvo siendo organizado por una de sus hijas, quien es Silvia Pasquel, y donde justamente estuvieron invitados grandes personajes del mundo del entretenimiento y de los medios de comunicación. Pero por razones bastante obvias, el nombre de esta famosa periodista no se encontraba en dicha lista, a pesar de que incluso ella aseguraba ser muy buena amiga de Alejandra Guzmán. Pero luego de esas desafortunadas declaraciones que hizo a finales del año pasado, lo cierto del caso es que esta famosa dinastía no quería por ningún motivo que ella hiciera acto de presencia dentro de este acto tan especial. Pero incluso se rumora entonces a través del mundo del espectáculo, que Adela Micha en esta desesperación por estar presente en dicho homenaje, hasta se había ofrecido a ser la patrocinadora oficial de toda la decoración que necesitaría el famoso Palacio de Bellas Artes. Pero sin importar los gastos que esto podrían significar para la familia, Silvia Pasquel se estuvo negando a esa propuesta, pues justamente estaba bastante clara de que en el fondo esto solo era un pretexto de la famosa comunicadora para estar presente en dicho homenaje. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.